Para el Defensor del Pueblo, este pilar estratégico, que es el pilar ambiental, es un tema de agenda permanente de la casa y desde ahí son todas las acciones que venimos desarrollando, tanto en materia de cambio climático como de ambiente, permitirnos reflexionar sobre aquellas acciones y aquellas transformaciones urgentes que tenemos que hacer para poder frenar esta realidad, que es una realidad con la que convivimos hoy, se puede hacer una realidad y desde ahí nuestro pequeño y humilde aporte.